¿Qué tal? Yo soy Azarayel Camacho y bienvenidos nuevamente a su canal en donde hay chisme, hay nota roja, hay noticia acerca del mundo de los sneakers. Hoy tenemos un montón de lanzamientos que anunciarles, que comentarles, que decirles, así que vamos a comenzar. Hoy tenemos montañas de información, así que relájese, amigo o amiga televidente, y vamos a comenzar con esto que dice así. Comenzando con Nike y Stussy, tenemos muy buenas noticias para ustedes de estas dos marcas. Lanzan el segundo capítulo de lo que es esta colección, bastante hermosa, muy ya veraniega, muy arrecha, muy bonita, muy lista para el verano. Esta colección incluye dos calzados bastante interesantes, de los cuales vamos a hablar ahorita, unas sandalias y algo de textil para andar en la playita alegre. Para este drop fue elegido el calzado conocido en los años 2000, el legendario Kukini. Ya a tiempo muy atrás vi una colaboración junto a Coca-Cola, la cual estaba muy chida, muy bonita, los colores rojos clásicos y negros en la parte de la malla de plástico. Sin embargo, hemos visto algunas colaboraciones o algunos lanzamientos posteriores en donde tenemos diferentes variaciones, mucho más adaptados a la parte de la suela con el Air Kukini y demás. Ahora llega un Air Zoom Kukini por parte de Nike y Pura Stussy en dos colorways. En esta ocasión se vuelve a utilizar la misma suela del Air Zoom Spiridon, ahora aplicada a este par. El primero de ellos es este Air Zoom Kukini, el cual tiene una malla en color humo, una malla plástica. El par, toda la parte del loper es en color negro y tiene toda la parte del colar en color amarillo. El segundo de ellos cuenta con una malla blanca, el loper también totalmente blanco y la parte de dentro del par, la parte del inner, es ahora en color rojo. De las sandalias, por lo que vemos en algunas de las fotos de la colección, encontramos unas vault. Sin embargo, ayer la página Supreme Leaks sacó unas en color negro y unas en color rojo-naranja, vamos a llamarle. ¿Cómo se llaman estas cosas? Es que es un drag suit, pero... windbreaker. Sí, como les decía, encontramos dos rompevientos con sus respectivos pants en algunos de los colores, ya sea rojo, naranja, ya sea vault o ya sea negro. Encontramos algunos shorts, algunas playeras, un bucket hat y, como les mencionaba, algunas sandalias de la línea Benassi de Nike. El lanzamiento de esta entrega será el día 24 de julio a nivel internacional, sin embargo, no sabemos si va a llegar a México. Hace unos días, una de las cuentas más famosas de leaks en la parte de los calzados de los zapatos tenis, Han Suying, dio a conocer una de las primeras imágenes de lo que será el próximo Air Fragment Design... No, el... De lo que será el próximo Air Jordan 3 por Fragment Design. Sin embargo, ya habíamos visto dos modelos anteriores de los cuales solamente nos quedamos en samples, uno como en tonos, vamos a llamarlo, grises-negros y otro con algunos detalles en color azul. Sin embargo, al parecer será este en blanco y negro el color elegido para el público. Por otra parte, y continuando con el momentum del hype, tenemos el Jordan 4 por Off-White en color Sail, el cual ahora llega esta semana a la Ciudad de México. La tienda seleccionada para lanzar este gran calzado es Amy y estamos muy contentos de que llegue al país. Por supuesto, claro que sí, cómo no. El par llega en tallas de mujer, sin embargo, en la cuenta de Virgil Abloh, el director creativo dentro de Off-White, dice que probablemente el par llegue a tallas de hombre muy pronto. Y por si esto no fuera suficiente, el día de hoy nos enteramos por otra cuenta de estas cosas chinas. Nos enteramos de que saldrá un Jordan 4, vamos a decirle, Bread, también por Off-White, el cual también está chido y también lo vamos a buscar comprar. Y nuestra alcancía ya no da para nada. La segunda entrega del Sail que les mencionaba es este próximo Jordan 5, el cual cuenta con una base de Fire Red, sin embargo, tiene un gran diferenciador. Toda la parte del upper y la parte de la suela tiene un tono o un detalle avejentado, el cual hace ver bastante, bastante fino. El par cuenta con los mismos elementos en cuanto a su antecesor, que es un Jordan 5 por Off-White en color negro. Y también cuenta con los hoyuelos, los pequeños hoyuelos en la parte del upper que también pueden ser intervenidos. Por la parte del talón encontramos el clásico logo de Nike con el Soush. En la parte del talón podemos encontrar el Nike con el Soush aplicado, el clásico logo. Y en la parte del lateral trasero podemos encontrar el clásico número 23. Es posible que Doremon para muchos no sea un personaje tan relevante, sin embargo, para Japón es una de las figuras o de los animes o de los mangas mucho más viejos. Y es un manga que cuenta la historia de este pequeño gato, el cual viaja tiempo atrás para poder ayudarle a un pequeño niño y a su grupo de amigos a salvar muchas aventuras. No, 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 es que no es magia. Es un robot. Es un robot que tiene cosas. No. Y viene del siglo XXII, el güey. No, yo leí la semblanza y ya con eso. Si bien hemos visto un trabajo excepcional por parte de Reebok haciendo referencia a este pequeño gato, ahora es el turno de Nike Donk, el cual presenta un par bastante, bastante sencillo y bastante bonito. Y fue Kevin Pérez quien nos mostró este modelo ya hace unos días en sus redes sociales, el cual si bien podría recordarnos el clásico Blue Ox de la misma línea de Nike Donk, este modelo lo hace mucho más sencillo, mucho más clásico, utiliza los colores del gato y tiene una bolsita para guardar una memoria para tu cámara. Amigos, y si lo suyo es la apuesta, este es el mejor momento para poder apostar a partir de un dólar. Y es que la casa Sotheby's, la cual es famosa por poner a la venta un montón de cosas con hype, ahora lanzará el día viernes, si no mal recuerdo, un par bastante interesante que a muchos fans de Star Wars les interesa. El par seleccionado en esta ocasión será un Nike SB Donk Load de 2004 alias Jedi. Este par en tonos verdes inspirado en Yoda y utilizando las agujetas en color Volt haciendo alusión a los sables de los Jedi, ahora entrará en subasta, sin embargo no es el clásico par que encontrabas en la lagunilla o en cualquier tianguis en $700 pesos. Pero tiene la firma de Mark Hamill en el pie, en uno de los pies derecho, y él mismo firmó pero como Luke Skywalker en el otro pie, lo cual lo hace una firma de un personaje de ficción que no existe. La puja estará a partir de un dólar, sin embargo se estima que va a estar alrededor de $20,000 a $30,000 este par, así que amigos míos, abran sus carteras y su corazón. El señor Koji, quien es el director de Atmos en Japón, ahora nos da un pequeño preview de lo que será uno de los lanzamientos más limitados de la marca. Esta semana publicó algunas imágenes de lo que será el nuevo Zedex Arkane, que es un par bastante diferente, bastante interesante y muy bonito. El par cuenta con unos tonos en colores naranjas y en colores cebras, los cuales hacen alusión a algunos animales, ya sabemos que Atmos tiene esta afición y este gran gusto por los prints de animales, y en esta ocasión lo aplican en este clásico modelo de Zedex. El nombre completo del par es Zedex Arkane Crazy Animal, el cual tiene varios prints como ya les mencionaba, y el tiraje de este par solamente se hará de 100 piezas en preventa para Japón. Gizzi sigue haciendo de las suyas y en esta ocasión salen otros dos renders de lo que serán los próximos Gizzi 700 V3. Por un lado tenemos el Asrum... es que de verdad es SRPH y DGM... Serafín. ¿Serafín? ¡Uh! Serafín o Serafín será el nombre de este color que es bastante amarillo, lo cual no habíamos visto según yo en versiones anteriores, es un color bastante chido, bastante cool, bastante vistoso. En la parte de afuera tiene un exoesqueleto de plástico, vamos a llamarle así, el cual está en un color transparente que ayuda a aligerar la carga de tono amarillo encontrado en el par. El otro de los colores es un poco más sencillo, es un Azareth, el cual tiene un tono azul... un azul medio raro diría yo, no sé qué color realmente sea de azul. Puede ser como la tapa del azul del Lysol. Y es este V3, el cual también cuenta con un exoesqueleto de plástico y en color blanco bastante bonito. Y seguramente lo estaremos viendo en varios anaqueles alrededor del mundo. Dr. Martens, por su parte, ha tenido una gran, gran variación de versiones de su 1460 boot este año y no para con estos hitazos, señores. Si bien las botas no son de lo que hablamos generalmente aquí en el canal, estas menciones valen muchísimo la pena en su colección. Por un lado tenemos la versión de Panadunner Cover, súper fina, Julio detrás de cámara la desea con toda su alma. Además de esta versión tenemos el otro ejemplo de Pleasures, que combina un charol con piel en un color mate bastante fina. Y en esta ocasión es el turno de Samuel Ross, quien es el director creativo detrás de A Cold Wall, para presentar su versión. Una versión mucho más futurista de esta bota hace que ahora no podamos ver la parte de las agujetas en la parte externa. Sin embargo, encontramos unas solapas y un cierre en la parte en medio. Además de esto, podemos encontrar el logo de A Cold Wall en la parte trasera, en la parte del talón de la bota. En esta ocasión, la costura clásica del 1460, que es en color amarillo, ahora se encuentra en negro sobre negro. La bota mantiene una esencia simple, una esencia bastante sencilla. Sin embargo, los detalles hacen mucho la diferencia. Esperamos que esta bota también la podamos encontrar en algunas tiendas alrededor del mundo que manden a México. Eso es todo por ahora amigos, yo soy Azarayel. Esperamos les haya gustado este video y las noticias de la semana. Nos vemos la próxima semana o en la semana con más, más, más información para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Cambio y fuera.